Amigos muy buenas tardes, les hablan con mucho gusto sus amigos los Garcias Pues vemos a la policia que anda deteniendo motos, ahorita vamos a ver que es lo que pasa Aquí en el centenario amigos La MX-559-D2 Andamos trabajando, vean, pero eso no impide Hermano, buenas tardes Buenas tardes Ángel García, ya veo que traes el billete en la mano ¿Qué traes? ¿Por qué te detuvieron? No, 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 de ninguna manera, no, no, como crees Se me cayó su tapa, ajá, exactamente Muy bien, mira Te voy a decir algo Si te hubiera pasado lo que te pasa Mira, traes dinero en tu mano Y traes documentos No, no, no Una cosa Lo que pasa es que para sacarme mis documentos Dile la verdad Si están haciendo cosas de rateros Los presentamos hermano Aquí se la pasan robando en centenario Te estoy señalando Te estoy señalando Mira El amigo trae billetes en la mano y documentos ¿Ya se quiere ir el señor de allá? Hermano, mira Sí, está bien Ya me estaban ellos diciendo que lo del... ¿Ya te vas a retirar? Ya, ya ¿Los detuvieron? ¿Los detuvieron? No, 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 de ninguna manera ¿Les estaban pidiendo algo? Al portario Más mal de que los policías Que tengan buena tarde ¿Mandé? Queremos gente como sí Así es, muchas gracias Los vamos a andar grabando aquí en centenario Todo sector Quiroga, Ticomanco, Uctepec Los García siempre los vamos a exhibir Perdón, eh No se preocupen No se preocupen Que tengan buen viaje Los policías están para servirnos Para cuidarnos, para protegernos No están para hacer otras cosas Pero no, ellos Ahorita me tienen los papeles y todo Me dicen que yo traía dinero en las manos Hay que tener valor Y hay que tener Hay que tener Hay que tener Hay que echarle huevos Porque imagínate Venimos a ayudarte Y ay, yo no Mira, tú sabes Si te ahorraste dinero o no Ella lo sabe Es de huevos y es de cabrones Porque ustedes Que nos vienen a ayudar Y Ay, es que no Eso fue Mira, hermano Te veías bien nervioso Acá de corazón Estabas así temblando Hay que ver lo que es de huevos La neta te huele en el miedo Los perros Ah, sí, sí Así se oye vulgar y todo Pero es la verdad Dinos la neta ¿Qué pasó? No, no, no Me pidieron papeles Y al último no sé A lo mejor los vieron ustedes Ahí está Mira No sé Sí le estaban pidiendo papeles Las ratas Dijeron que querían dinero ¿No? ¿Entonces para qué traes el dinero en la mano? Pero lo vieron Ahí está Y me dijeron No, no Me tomamos que me cayó Eso sí es cierto Me dijeron de eso Ese es el pretexto Para que te Ya querían algo Dinerito A lo mejor sí Porque Anota nuestro número de teléfono Hermano Amiga 55 35 81 27 67 Y para los seguidores 56 20 20 10 11 Andamos chambeando Pero eso no impide Que entre mexicanos nos ayudemos Somos gente de abajo Gente de a pie Gente que en su momento Nos tocó Pues Aguantarnos las decepciones Y los corajes Por parte de los policías Que nos detuvieran Pues hermano Me pongo en tus zapatos Mi papá y tu servidor Somos fleteros Somos fleteros Nos quitaban que los 500 Que los 200 Somos de aquí de la colonia Pero estamos hasta la madre Somos los Garcías Anótalo Ya lo anotaste Esto lo vamos a subir A TikTok Y a todas las redes sociales Que sepan La tipo de gente Con la que trabajamos A lo que se dedican Cómo trabajan Aquí en 35 Cómo trabajan A ver Qué bien que se les va a conocer Exactamente Que tengan bonito día 35 81 27 67 Entramos a mudancita Pletera Que está ahí adelante Acá mucho más Mira cómo Contramos las manos Igual Somos gente de trabajo Mira Pero estamos ayudando A la gente Para que no sepan De lanzarse Todo chambiamos No se va De lanzamiento Pues amigos La verdad Se logró ayudar A este amigo La verdad Es la satisfacción Los de Centenario Y en YouTube Y en YouTube Los Garcías Igual amigos Por favor Estoy de acuerdo En que Suban los videos Les agradecemos Porque le dan más difusión Pero por favor Promocionen nuestras páginas Ahí va el Charlie El de la universidad ¿Quién? Iba el Charlie En una universidad Ya se fue En la moto Vamos a finalizar Este video Amigos Los vamos a andar Cazando Estos ratas Los vamos a andar Cazando Porque no se vale Que siempre Estén chingando A la gente Más vulnerable ¿No? Ando enfermo Pero les digo Mi abuelo también Somos gente Trabajadora Vean Orgullosamente Y estamos Cansados ¿No? Estamos Así es También para promocionar Nuestro Trabajo Nos dedicamos Orgullosamente A la Renta y venta De inflables Trampolines Futbolitos Asimismo También tenemos Para ustedes Mesas Sillas Y es de lo que Nosotros nos mantenemos Es de lo que Nosotros vivimos Y pues gracias A su apoyo También que nos rentan Que nos Nos comparten Con su familia Nos promocionan De que tenemos La alquiladora Para ustedes Pues eso es De lo que vivimos También con los Fletecitos 100% económicos En apoyo A la economía De los ciudadanos Porque pensamos En todo eso Cuídense mucho Vamos a finalizar Este video Y por favor No olviden Que a esos amigos Que resumen Nuestros videos Que anda Que resumen Nuestros videos Que por favor Promocionen Nuestras páginas Y también A sus seguidores De sus canales Les brinden Nuestros números 553581 2767 2767 Y 56 20 20 10 11 Cuídense mucho Amigos Voy a finalizar Este video Porque lo vamos A resubir A todas las Plataformas digitales Bye bye Saludos a toda esa gente De youtube A la gente De tiktok Y a la gente De facebook Porque son diferentes Que forman el movimiento Y que están de este lado Del lado del ciudadano A favor de la gente Vulnerable Y gente pobre Que salimos a ganarnos La papa Día con día Y pues recuerden Que tenemos La alquiladora Para ustedes Ahí está el trampolín Acabamos de recogerlo Y vamos a llevar Un inflable ahorita Y de esto Nos mantenemos De esto Gracias a dios Sale para la gasolina Y con esto Luego en las noches Tardes Hacemos los recorridos Y capturamos ratas De todos los sectores Cuídense mucho Otra cosa No olviden de verdad Promocionar Nuestras páginas A esos compañeros Y amigos Que resuben nuestros videos Cuídense mucho Y bye bye Adiós